Ría, tí, chú, tí, rúca, pás, huyó Voy entre sombras detrás de sus huellas De ese olor que ha dejado en la tierra Donde su piel amó y a su abrigo dio un llanto de vida Donde su piel amó y a su abrigo dio un llanto de vida Voy a seguir su cabello trenzado Donde dejó el dolor atrapado Para que no robara su alma y quemara su risa Para que no robara su alma y quemara su risa Abuela luna, abuela fuego, abuela sangre Abuela agua, abuela ninfa, abuela aire Abuela luna, abuela fuego, abuela sangre Abuela agua, abuela ninfa, abuela aire Donde su piel amó y a su abrigo dio un llanto de vida Voy a sentir su grito en mis entrañas En las cavernas que me hablan de ella Abuela donde habita su voz y canta en el eco de la montaña Abuela luna, abuela luna, abuela fuego, abuela sangre Abuela agua, abuela ninfa, abuela aire Abuela luna, abuela luna, abuela fuego, abuela sangre Abuela agua, abuela ninfa, abuela aire Abuela luna, abuela fuego, abuela fuego, abuela luna, abuela fuego, abuela fuego, abuela Abuela, luna, abuela, fuego, abuela, sangre, abuela, agua, abuela, ninfa, abuela, aire.